Por sus altos niveles de relevancia en la sociedad y el reconocimiento en la comunidad académica, el Ministerio de Educación otorgó acreditación de alta calidad al programa de bacteriología, Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Córdoba, por un término de cuatro años. A través de la resolución 79-74, la ministra de Educación María Victoria Angulo y al viceministro de Educación Superior José Maximiliano Gómez, reconocen la cualificación de la planta docente de tiempo completo, conformada por diez profesores, de los cuales ocho son magíster y uno es doctor. Se resalta el aporte del programa de bacteriología que hace a la ciencia desde el Grupo de Investigaciones Microbiológicas y Biomédicas de Córdoba, clasificado en A por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. El ministerio también destaca los convenios y alianzas de cooperación académica, que se concretan en 15 convenios nacionales y 7 internacionales, así como los proyectos y actividades de extensión o proyección a la comunidad, que desde el año 2014 ascienden a 257 iniciativas. Con este, ya son 12 programas acreditados con alta calidad en la Universidad del Departamento de Córdoba, consolidando un proyecto con misión, misión y ejecutorias en beneficio de la comunidad y de la ciencia.